¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a ver cómo hacer un Hero 8 para Trap a nivel profesional dentro del Kick 2. Y bueno, tomé como referencia lo que es el Kick de Cymatics Trap Style 808 D-Sharp, que está en el pack de Trap Style. Creo que este pack es gratis. Lo pueden buscar en la página web de Cymatics en la sección de Free Downloads. Creo que está ahí. No es totalmente seguro, pero pues denle un vistazo. Entonces, pues el Hero 8 suena así. Y el Hero 8 que hice en Kick 2 suena así. Lo único que le falta sería un poquito más de compresión, para que tenga un volumen similar a lo que es el Trap Style 808. Así que si yo me voy aquí ahorita y lo grabo, vamos a añadir una nota más hasta acá para que se pueda reproducir todo el Hero 8. Ahora bien, si arrastramos esto al playlist, se va a ver así básicamente. Tiene un poquito más duración que el de Trap Style, porque el de Trap Style de hecho termina aquí. Y el de nosotros dura acá, más o menos. Y la única diferencia es que este de Cymatics tiene un poquito más de volumen que el de nosotros. Y un poquitito más de golpe. Eso lo podemos modificar dentro de lo que es el Pitch. Y si quieren un poquito más de volumen de manera rápida, nada más para que le den Preview, denle aquí en Normalize. Y ya, literal, lo estamos escuchando casi igual. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es darle aquí en Default. Lo vamos a dar en Reset. Nos va a dar el Preset Default. Vamos a desactivar el primer click, simplemente bajándole volumen, porque realmente no queremos click. Recuerden que el Aero 8 es más que nada la parte del bajo del kick completo de Trap. Está lo que es el Top Kick y lo que es el Aero 8. Entonces, una vez que desactiven lo que es el click, vamos a irnos al Amp. Y vamos a poner la duración que ustedes quieran. En este caso, pero que lo hagamos igual que el kick que tengo, lo vamos a poner en 3000 milisegundos. Sí, que es lo máximo. Ahí más o menos. Antes de continuar, vamos a seleccionar lo que es el Sub Control, aquí el Pitch Tracking. Y pues yo le puse en este caso F-Shart 2, esta nota. La pueden poner ustedes también si quieren. Y hasta ahorita tendríamos algo así. Ya se puede decir que es un Aero 8, pero le falta un poquito. Ahora, nos vamos a ir al Pitch. El Aero 8 realmente casi no tiene nada de, se podría decir, de golpe, porque para eso se pone el Top Kick, como ya les comentaba. Entonces, ustedes pueden bajarlo. Lo pueden dejar en A2 si ustedes quieren. Y en este caso, como lo tenía, es en G-Sharp 1 y G-Sharp 1. Esto va a hacer que el Aero 8 se mantenga en un solo Pitch. Y ahora, simplemente tenemos que modificar un poquito más el Amp. Vamos a borrar este punto. Este también. Y vamos a mover este acá. Vamos a subir este más o menos ahí. Para poder crear esa figura. Más o menos ahí vendría siendo la figura clásica del Aero 8. Ahí más o menos. Y el Aero 8 sonaría así. Y pues literal ahí ya tienes el Aero 8 profesional. Yo recomiendo que desactiven lo que es el EQ, porque normalmente por default viene activado así. Pues aquí realmente no ocupamos nada de eso, así que lo vamos a desactivar. Y en la parte de la distorsión, sí les recomiendo que la experimenten, porque pues le va a dar, se podría decir, más como color. Vamos a probarla. Entonces, si ustedes quieren un Aero 8 con distorsión, simplemente agréguenlo con el módulo de distorsión, o lo pueden aplicar pues desde la mixer con algún otro plugin. De ahí en fuera, ustedes pueden aplicar compresión, aunque normalmente pues ni siquiera se ocupa. Por ejemplo, el que tenemos aquí, el que les mostré al principio, no tiene nada de compresión. Y suena pues casi igual como el de C-Matics. ¿Sí? Entonces, pues bueno, así de sencillo puedes hacer un Aero 8 dentro de Kik2. Si el video te fue útil, no olvides darle manita arriba. Espero que puedas comentar algo. Y nos vemos en el siguiente tutorial.